Yo disfruto de esta vida que me ha tocado suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento Va a soñar con otra vida, cierro los ojos un intento Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos Que me eleven allá alto y me dejen un intento Yo no sufro, no se crea, mi nito no es de dolor No se crea, mi nito no es de dolor Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado Amo el respiro profundo, así yo le he contestado Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos Que me eleven allá alto y me dejen un intento Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte De haber caído en la tierra y de esquivar a las penas y voy a cambiarle el color De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte Gracias por ver el video